...porque cautelamos el bienestar de los menores y que no se vulneren los derechos de los mismos. Es un hecho lamentable porque estamos hablando de cuatro adolescentes involucrados en un hecho de asesinato. Esto nos hace un llamado a la reflexión, a los padres, como padres, ya que como instituciones trabajamos con la prevención de todos estos hechos. Sin embargo, nos preocupa porque cada vez se está incrementando. El día martes, al promedio de la mañana, casi mediodía, se ha llevado la audiencia cautelar de estos adolescentes en los mismos que ellos se han acogido a lo que es la terminación anticipada. Por ende, se ha dictado ya la resolución de sentencia, donde se ha derivado con una medida socioeducativa en lo que le llaman a los adolescentes de seis años y a tres años. Seis para tres adolescentes y tres años para tres adolescentes. Los adolescentes de sexo femenino tendrían que estar cumpliendo esta pena en lo que es en la ciudad de Santa Cruz y el adolescente de sexo masculino en la ciudad de Potosí. Tenemos tres adolescentes de sexo femenino. Está entre las edades de 14, 15, 17 años y un adolescente de sexo masculino y de nacionalidad brasileña. No han sido trasladadas, toda vez que en audiencia se ha realizado su apelación y tiene que resolverse la misma todavía para que pueda procederse al traslado o no, dependiendo de la apelación, el resultado de la apelación. La defensoría de la niñez es notificada para estar presente en las audiencias. Hemos participado de la audiencia cautelar en este momento. Bien, nosotros como defensoría, como le digo, precautelamos que no se esté vulnerando los derechos de las mismas, toda vez que ustedes saben que nosotros como municipio, como departamento, no contamos con un centro de esto para lo que es de sexo femenino y es por eso también nuestra preocupación. Sin embargo, se han hecho todas las acciones correspondientes y ellas están en este momento en lo que es el centro de Villarrojas hasta esperar el resultado de la apelación, de igual forma el otro. Ellos se han obtenido de declarar y sí aceptaron y se ha la terminación anticipada. Ellos han solicitado la terminación anticipada por medio de sus abogados, por medio de defensa pública en este caso. Con los cuatro menores hay una apelación por el tema del traslado, una apelada por el tema del traslado, que no se estaría de acuerdo del traslado y esperemos que se resuelva la apelación a objeto de ver si van a ser trasladadas o no. Como ya se dictó las resoluciones, acá se va a trasladar a la ciudad de Santa Cruz a un centro para mujeres y al joven a un centro de la ciudad de Potosí.